Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús Vete de aquí porque Herodes quiere matarte Jesús les contestó Vayan y díganle a ese zorro Haz de saber que yo expulso demonios y curo enfermos hoy y mañana Y al tercer día culminaré la tarea Pero entre tanto hoy, mañana y pasado mañana Tengo que seguir mi camino Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas Y apedreas a los mensajeros de Dios, te envía Cuántas veces he querido reunir a tus hijos Como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas Y ustedes se negaron Pues miren, su ciudad va a quedar desierta Y les digo que no volverán a verme hasta el momento en que digan Bendito el que viene en nombre del Señor Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Alabemos al Señor Bien, queridos hermanos, hoy es jueves Hoy es jueves sacerdotal Oramos por las vocaciones Oye hermanos, que interesante es el Evangelio Miren, llegan unos fariseos y le dicen a Jesús Vete de aquí, tienes que irte porque te buscan y te quieren matar Y todas las personas, o bueno, todos los profetas Morían en Jerusalén Jesús al parecer estaba allí en Jerusalén Y por eso, Él responde de la siguiente manera Vayan y dígale a ese zorro, es decir, una persona que es mala Que yo curo enfermos hoy y mañana Pero entre tanto, hoy y mañana y pasado mañana Tengo que seguir mi camino El Señor es muy interesante porque era la voluntad de Dios Él siempre seguía la voluntad de Dios Y todavía no había llegado la hora de entregarse a la muerte En ese momento el Señor todavía no era hora Él tenía que seguir su camino evangelizador Por eso es que al final Él dice No me volverán a ver hasta el día en que diga Bendito el que viene en el nombre del Señor Eso fue el domingo de Ramos Cuando Él entra en un burro a Jerusalén Ahora bien, miren esa frase tan hermosa Escuchen, porque esta frase es el mensaje del Evangelio de hoy ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos Como la gallina reúna a sus pollitos bajo las alas? Y ustedes se negaron Qué interesante El Señor nos quiere reunir a todos Como la gallina reúna a sus pollitos El Señor siempre nos quiere Que estemos bajo su manto protector Pero nosotros nos hemos negado a la voluntad de Dios Muchas veces ante la enfermedad La angustia, los problemas, la muerte Nos preguntamos ¿Dónde estás Dios? Y nos alejamos de Él Pero de verdad queremos que la voluntad de Dios se cumpla La voluntad de Dios no es que todo sea bueno La voluntad de Dios no es que todo sea perfecto La voluntad de Dios no es que no volver a pasar problemas No volver a pasar enfermedades No, claro que sí Pero si estamos bajo su manto Seremos capaces de seguir su voluntad Aunque sea complicada Miren, nadie Nadie comprende a Dios Nadie, ni el mayor filósofo va a poder comprender a Dios Dicen algunos que el único filósofo que Un poco, no fue mucho Se acercó a conocer a Dios Fue San Agustín Y recordemos ese momento de su vida Cuando en un sueño Bueno, en una visión Él sueña con el niño Jesús Allí en una playa Y él coge agüita del mar Y la pone en un huequito en la arena Y entonces él le pregunta ¿Qué estás haciendo? Y el niño le responde Estoy recogiendo toda el agua del mar En este huequito Él le dice Pero es imposible El niño le responde Es más imposible para ti Conocer los secretos de la Trinidad Es más imposible para ti Conocer a Dios Cuentan algunos Que alguna vez Santo Tomás de Aquino Escribió unos libros Siete libros Al parecer Sobre Dios Pero que le pidió Que le diera una gota De su sabiduría Una pequeña gota Un segundo Y que Dios se lo permitió Y que quemó Todos sus libros Porque no se acercaban A lo que era Dios Nadie comprende a Dios Es complicado Claro que sí Pero Si es su voluntad Que así sea Pueden haber problemas Pueden haber muerte Pueden haber muchas cosas Pero confiemos en Él Porque Él nos quiere Como la gallina Quiere a sus pollitos Pasa como Creo que el mejor ejemplo Que tenemos en la actualidad Es la pandemia Mucha gente ha muerto Sí Mucha gente se ha enfermado Sí ¿Dónde está Dios? Pues Dios está A través de los médicos A través de las personas Que ayudan a los enfermos A través de los sacerdotes Que llevan la comunión Y la confesión A los moribundos Allí está Dios Pero que Dios Nos quiera ver sufriendo No Que lo permita Es otra cosa Por eso pidamosle al Señor Hoy en nuestra oración Que nos permita Comprenderlo un poco Que nos permita Seguir su voluntad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén